Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Club América contra Toluca. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 3 de la Liga MX Apertura 2022. Club América quiere hacerle la diablura a Toluca y cortar su buen arranque en la Apertura 2022. El Club América recibe este miércoles en la cancha del Estadio Azteca a los Diablos Rojos del Toluca en partido correspondiente a la jornada 3 de la Apertura 2022. El juego será transmitido por la señal de TUDN a las 9 horas tiempo del centro de México. Los dirigidos por Fernando Ortiz no han ganado en las primeras jornadas, lo que comienza a generar cierta duda en la afición sobre si la permanencia del argentino fue la mejor idea. América llega con plantel completo, pues Néstor Araujo solo sufrió un calambre en el encuentro ante Rayados y será el técnico quien decida si lo pone como titular. La alineación probable del Club América es la siguiente. Guillermo Ochoa en la portería, Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo y Miguel Lalluna en la defensa, Pedro Aquino y Jonathan Dos Santos en la contención, Diego Valdés como medio centro ofensivo, Alejandro Sendejas y Jonathan Cabecita Rodríguez en los extremos y el charrúa Federico Viñas en el ataque. Por su parte, Toluca ha arrancado de la mejor manera este torneo, siendo actual líder con 6 puntos, pero lo mejor de todo es que ha dejado buenas sensaciones. Ambriz sabe que está obligado a clasificar a Liguilla, ya que la directiva escarlata cumplió las peticiones del mexicano después del rotundo fracaso del torneo anterior. Esta sería la alineación probable del Toluca, Thiago Volpi en la portería, Valver Huerta y Andrés Mosquera en la defensa central, Carlos Guzmán y Brian Angulo como defensas laterales, Claudio Baeza, Daniel Álvarez y Fernando Navarro en el mediocampo, Jean Meneses, Leo Fernández y Carlos González sería el tridente de ataque como ya es costumbre. La última ocasión que se enfrentaron las Águilas de la América y los Diablos Rojos fue en la jornada 11 del clausura 2022 en la cancha del Estadio Azteca con un resultado en favor de los Azulcremas de 3 a 0 con las acciones de Roger Martínez, Diego Valdés y Alejandro Sendejas. Recordar que justo este partido significó el comienzo de la buena racha Azulcrema en el cierre de la fase regular.